¿Sabías que hay un truco para convertir tus Shorts en vídeos de manera rápida y sencilla? Mucha gente no lo conoce, pero usándolo podrás visualizar los Shorts con las mismas funciones que un vídeo. Quédate hasta el final para saber todas las funciones ampliadas que obtienes aplicando este sencillo truco. Te lo explico a continuación. Visualiza un Shorts desde tu móvil o celular y pulsa en el botón compartir. A continuación, copia el enlace de ese Shorts y pégalo en tu app de notas. Elimina toda la información del enlace desde el símbolo de interrogación y donde pone Shorts escribe vídeo, tal y como estás viendo en pantalla. Ahora abre ese enlace y tu Shorts se reproducirá como si fuera un vídeo de YouTube. Te aparecerán las mismas funciones como si de un vídeo se tratará. La velocidad de reproducción, la calidad e incluso podrás crear una publicación de ese mismo Shorts. Y si estás visualizando un Shorts en tu PC o laptop en modo escritorio, es aún más fácil. Solo tienes que cambiar en la barra de direcciones Shorts por vídeo como ves en pantalla y ya tendrás todas las funciones de un vídeo. Si quieres saber más, en las tarjetas de descripción y comentario destacado, te dejo un vídeo relacionado donde explico otras funciones que se pueden hacer más detalladamente. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales.